¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¡Ah, pues mamita, que voy a hacer nada! Porque yo soy incapaz de hacer algo ¿Qué hace toda esta gente aquí? Señor, encontré algo ¿De dónde salió esa pistola? Lo siento, señorita, pero va a tener que acompañarnos Esa pistola no es mía, no es nuestra No, 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 no se atreva a ponerle una sola mano encima a mi hija, oiga Es parte del procedimiento, señor Papito, tranquilo, su corazón Por favor, que se tranquilo Yo estoy segura que esto es una confusión y todo se va a arreglar Salgado Ay, no, si te salgo Oiga, por favor No le dejes colocar la esposa muy apretada Que tiene la muñequita muy flaquita Se las puede quebrar Papito, papito, créame Esto se va a encargar la justicia Yo soy completamente inocente De verdad Voy y vuelvo Ya, pero Ay, pero no No, pero no No, pero no Me voy a crear la muñequita Yo voy a llamar al búho para que venga a ayudar Ya, eso Llámalo para que venga Me voy a dar algo No, tranquilo, tranquilo A lo mi amor Bueno, bien Pero tiene que haber quedado timbrado hace dos semanas atrás, ¿vale? Así va a ser. Va a quedar la constancia de que tú denunciaste el robo de alarma hace un mes atrás, ¿te parece? Perfecto. ¿Y la chica? ¿Qué hacemos con ella? No sé, me da lo mismo. Me había olvidado todo. Espero que con eso quedemos el día. Oh, sí. Por ahora. No quiero que nada me ligue a esa arma. ¿De acuerdo? Tengo noticias de que él le disparó a María Paz. Ya, pues, vos, habla. ¿Quién crees que le disparó a María Paz? Fue la Nancy. ¿La Nancy? Está ahí loco, vos. ¿Cómo se te ocurre? No puede ser la Nancy. Si ella se vino al tiro. Además, no se supone que les ayudó. Oye, ¿y la Nancy no sabe ni tirarme una piedra? ¿A dónde sacaste esa información? ¿Qué? ¿Te la dio el inspector Galle? Allanaron su casa y encontraron el arma con la que le disparó a María Paz. Alguien acusó a la Nancy. ¿Y quién fue? Una llamada anónima. Por el momento, todas las pruebas inculpan a la Nancy. Pero... Yo creo que la van a imputar. ¿Pero qué es lo que es eso? ¿Qué es imputar? La van a pasar a fiscalía, señora Carmen. No, no pasa nada. No puede ser la Nancy. ¿Cómo se te ocurre? Es imposible esa cuestión. Es muy raro. A lo mejor ella se volvió loca cuando supo que tú descubriste que el Franco le había pagado para que se casaran. No sé. Ay, pobre Betsy. Le llueve sobremojado. A lo mejor de verdad fue la Nancy. No. Ella no fue. Dile que si necesita algo más que por favor no duden en pedírmelo. Franco, yo sé lo difícil que es todo esto para ti. Y quiero decirte que me alegra muchísimo tu cambio de actitud. Bueno, a lo mejor es un poco tarde. Si yo hubiera pedido ayuda antes, seguramente nada de esto estaría pasando. No creo que María Paz me perdone. Oye, ¿tú no pensabas decirme nunca que Olivia estaba esperando a un hijo tuyo? No. ¿Cómo, Angelito? ¿Entonces tú sabés quién fue? ¿Tú sabés quién te disparó? ¿Ah? No, 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 no sé, no, no sé, no me acuerdo, no me acuerdo lo que vi. Solo sé que, que, que estoy segura que, que Nancy no fue. O sea que, no sabes quién te disparó, pero estás segura que Nancy no fue. Eso. Pero María Paz, por favor, di la verdad. Es que, no, no sé, yo, yo me acuerdo que, que del disparo y eso, pero no, no sé, no me acuerdo, no sé, estoy confundida. No, 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 tranquila, tampoco la presionemos tanto, si estuvo como ella, entonces por eso a lo mejor no se recuerda nada. Ya saben que yo mejor me voy a ver a la Nancy. Ojalá que me dejen entrar en el cuartel para poder hablar con ella. Cualquier cosa les aviso. Ya, yo también, no voy a loca. ¿Tú sabés quién fue, verdad? Fue Franco, ¿cierto? ¿Quién te dijo eso, Olivia? Sí, ella. Yo no creo nada, absolutamente nada de eso. Franco, por Dios. ¿Se te olvida que yo te encuentro con ella aquí en esta misma cama? Sí, pero, pero, sabemos que Olivia está loca. Tú lo sabes. Ella es lo único que quiere es plata, mamá. Sí, pero ese hijo puede ser tuyo. No creo. Hasta que me haga un examen de paternidad no creo que sea mío. ¿Y si ese examen de ADN sale positivo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué crees tú que voy a hacer? No, no, eso no. Yo puedo reconocer a esa guagua, pero le destruyo la vida a Pablo. Exactamente. Exactamente. Bueno, entonces voy a seguir pensando que esa guagua no es mía. Permiso. Paso. Qué fácil la sea. Betsy, lo que tenemos que hacer es conseguirnos el mejor abogado que podamos, porque yo estoy dispuesto a pagar lo que sea con tal de sacar a la Nancy de ahí. ¿Y si no la sacan? Pero, ¿cómo no la van a sacar, pues, Betsy? O sea, eso que me va a decir que la cabra, que la cabra es culpable, entonces. Por eso digo yo. No, pero ¿cómo se os ocurre que la Nancy le va a andar disparando a la gente? Bueno, lo mismo pienso yo, pero es que, es que por 25 millones a lo mejor creen que ella le disparó a la María Paz. No, no, mi hija jamás haría eso. Sí, pero Franco le pasó esa plata a los 25 millones. Pero si esos 25 millones no sabe nadie. Ah, eso es lo que creí tú, pero lo sabe Lucho, lo sabemos tú y yo, lo sabe la Carmen, la Martina, seguramente lo sabe la Rosa, el William, y quizás cuánta gente más tú sabéis los iconos que en la Gallapo. Por la cresta, mi hijita. Ahora tenemos que estar tranquilos con la mente en serio, pensar. Mira, es que te juro que si le pasa algo a la Nancy yo me muero. Yo también, pues mi hijita. Siempre supe que la cara de rana estaba loca. De más que sí, pues. ¿Al tiro acá? Sí, pues. Ya. Ustedes dos no tienen remedio. Obvio que debíais que estar equipo. Pero si estamos pololeando, po. No te hagáis el gracioso William Jonathan. No es chiste, mami, po. Si la Martina es mi polola y uno quiere pasar tiempo con su polola, po. O me va a decir que usted y el búho se dedican a jugar al luche. ¡Córtala! ¿Sabés ahí tú que mi mamá y el búho están pololeando? Mira, esa es una cuestión bien distinta. Mira, yo soy mayor de edad. No tengo que ir al colegio y no tengo que ir a la PSU. Y no la dio nunca, po. Así que tampoco deberías estar pololeando. Ay, ahora sí que te vacunaste. La próxima semana va y derechito al servicio militar. Porro. Ah, sí, mi hijita. Qué herida, lindo, precioso. ¿Cómo está? Mi cosita de mi alma, preciosa. Qué bueno que está de vuelta, mi hijita. Bubitos, amigo. Muchas gracias. De nada, amigo. Salud de nada. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo puedo salir libre? Bueno, la soltaron por falta de prueba. Primero, no estaban las huellas digitales en el arma. Y segundo, las pericias realizadas arrojaron que no había restos de pólvora ni en sus manos ni en su ropa. Entonces, por conclusión, no fue ella quien disparó el arma. Yo sabía que mi hija era inocente, linda. ¿Cómo está? Ay, igual todavía un poco aturdía, pero bien, lo pasé tan mal. No es para mí, no es para mí, hijita. Ahora lo que yo no entiendo es qué... ¿Qué hacía esa pistola acá en la casa? O sea, ¿quién querría ver a mi hija presa? No tengo la menor idea de oírse a los tíos. Yo creo saber. ¿Quién? Pero hasta no estar segura, no voy a decir completamente nada. Pero, mi hijita, no. ¿Cómo se le ocurre? No vaya cantando al tiro nomás, por favor. No, no, papito. Yo no voy a dejar que a otra persona le pase lo mismo que me pasó a mí. No, yo hasta no estar segura... Nada. Es imposible que me vaya al servicio militar. Así que si quiere asustarme, doña Rosa Peña, hágalo con otra cosa. No hay nada imposible en la vida, mi amor. ¿A ti se te olvida que yo tengo conexiones con el mundo militar? ¿Te acuerdas de tu tío Enrique? Él es capitán y me ofreció toda la ayuda del mundo. Para que usted sepa, el servicio militar es voluntario. Así que ahí entra el que quiera y yo no estoy pero ni ahí con entrar. Cuando tú usabas jeans, yo ya los había hecho chores. Para que tú sepas, yo te inscribí y te anoté como voluntario. Oye, tía, usted no puede hacer esa cuestión. Claro que la puedo hacer. Yo estoy velando por el futuro de mi hijo. ¿Y qué futuro sería ese? ¿Andar manejando tanque o disparando metralleta? Él no quiere eso. Él no tiene ni idea de lo que quiere, pero yo sí. Yo quiero que se concentre, que no ande besuqueándose contigo en cada esquina. Eso es lo que quiero. ¿Sabe qué más? Manda el güey a la china si quiere. Pero nosotros vamos a ir juntito igual. Ay, cabrita, si tú no fueras y nieta de la Carmen, te juro que ya te había sacado la contumelia. ¡Ah, lobo! Pero nosotros vamos a seguir juntito, ya le dije. Así que déjese de hacer show. Chao, mamá. Chao, mamá. Pucha, que la embarra, mami. Es una fiesta con mi mamacita. Midnight. Ella está en mi cabeza. Yo ama y sé en mi cielo. Pronto acabará. Nancy. ¿Está tu polole? ¿Olivia? No sé si tienes otra, pero sí esa. No, Nancy. Olivia no está. Pero te voy a pedir que, por favor, no sigas discutiendo con ella porque nosotros estamos con muchos problemas. Mira, yo no quiero discutir con ella. Yo lo que quiero es partirle la cara ahora. ¿Por qué estás así, mujer? ¿Qué pasó ahora? Tu polola puso la pistola con la que le dispararon a María Paz en mi casa. Trató de culparme de que yo la había disparado. Me llevaron detenida y me hicieron un montón de pruebas. Hola, ¿cómo está, señora Blanca? Pase. Hola, Carmen. Pase. Blanca. Ahí está. Hola, mi amor, linda. ¿Cómo está? Mejor, mucho mejor. Ay, qué bueno. Te traje tus cositas. Ay, gracias. Te traje ropa, zapatos, unas joyas incluso. Bueno, Franco te lo mandó todo y dijo que después te iba a mandar lo que faltaba. Gracias. Me dijeron que te iba a hacer un tratamiento. Entonces, estoy hablando con el médico y me dijo que ibas a hacer un tratamiento de rehabilitaciones, ¿verdad? Sí. Sí, yo... Creo que ya tengo que aceptarlo. Asumirlo, ¿no? Bueno, yo te quería ofrecer algo a propósito de eso. Te quería ofrecer que te fueras a vivir a mi casa, si tú quieres, porque yo tengo empleada y... Y la gente te puede ayudar a hacer las cosas y puedo contratar a alguien también que te... Que te ayude, que te haga clases, no sé, todo eso. Pero aquí también la podemos cuidar, señora Blanca, no hay problema. No, sí, yo sé, por supuesto. Pero es que tal vez con un apoyo médico pueda ser más fácil esa rehabilitación, ¿no? Blanca, no te preocupes, yo... Yo estoy muy bien aquí. Estoy muy bien acá y... Y la verdad es que no me quiero volver a encontrar con Franco. Sí lo entiendo, mi amor. Y críeme que te respeto, respeto tu decisión. Blanca, yo... Yo sé que quizás para ti es un poco difícil aceptar esto de que... De que yo esté con Luis, pero... Pero yo estoy con él y... Y me siento muy contenta y estoy muy bien aquí en esta casa. Hola, mi amor, yo respeto tu decisión. Hola, Blanca. Hola, hijo. Bien. ¿Y tú? Bien, pues aquí estamos. Oiga, ¿qué le parece la noticia? Que con María Paz estemos viviendo juntos. Si ustedes son felices, yo también soy feliz. Ya, qué bueno. Oiga, yo sé que puede que no sea el momento, pero yo tengo que decir una cuestión re importante a usted. ¿Qué? Que no voy a seguir trabajando en la empresa. Yo vuelvo a la vega. ¿Por qué? A ayudar a mi mamá y a preocuparme de la salud de María Paz. Pero es que ella no puede haber hecho eso. ¿De qué estás hablando? No tiene nada que ver. Pero ella lo hizo. Ella fue a mi casa, a la muy yegua, a pedirme que me alejara de ti. Hacer todo un escándalo para poder dejar la pistola y poder echarme la culpa. ¿Pero de qué pistola estás hablando, Nath? Y la pistola con la que le dispararon a María Paz. No existe otra forma de que esa pistola haya llegado a mi casa. Y tu mina fue hacerme una visita muy misteriosa. Es decir, dos más dos es cuatro. No es que Olivia no tiene ningún motivo para hacer algo así. Ella es la mejor amiga, María Paz. No tiene ningún motivo para hacer eso. Bueno, pero a mí me da lo mismo si tiene o no motivos. Ella trató de inculparme, pero le fue mal. Le fue mal porque la justicia se dio cuenta de que yo soy inocente. Y así como la justicia se dio cuenta de que yo soy inocente, se va a dar cuenta de que ella trató de cagarme. Estás hablando cosas sin sentido. Bueno, pero para mí tiene todo el sentido del mundo. Me llevaron detenida como una delincuente. Hice sufrir a mi papá, que está enfermo del corazón. Todo porque la Rusia teñía de tu mina. Quiso culparme de algo que yo no hice. Ah, sí. En verdad, lo siento que hayas tenido que pasar por todo eso, pero yo pongo las manos al fuego por Olivia. Ella no tuvo nada que ver, nada que ver. Mira, Pablo, ten cuidado porque te vas a quemar. Tu mina es mentirosa y mala. Y te va a destruir el corazón. Dile que estuve aquí y que estoy furiosa. Y que conmigo no se meta. ¿Estamos? A ver. Tome, Siquillo, acá están los completos, ¿ah? Gracias, tío Salud. Mira, aquí están las razones para sacarme el servicio militar. A ver. Me lo puedo sacar si tengo asma, enfermedades mentales o lesiones severas en la columna. Pucha, no tengo ninguna de esas cuestiones, pues Martina me van a mandar derechito al servicio. Pero Will, mira, enfermedades mentales. Ya estáis fuera, po. Está chistosita, está chistosita. ¿Por qué no me ayudaría a pensar mejor? Pasa para acá entonces. Minoría de edad, estado civil, casado. Mira, dice que tenéis que estar soltero para poder ingresar al servicio, po. Ya, po. Estoy soltero, po. Ya, po. Te podís casar. ¿Casarme? Sí, po. O sea, ¿casar no? Bueno, digo yo, po. ¿Qué, qué? ¿Se te ocurre alguna idea mejor? No me ponga agua caliente ya, señora Carmen. No, no te preocupes. ¿Hay algo caliente cerca? No, 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 no. No te preocupes, María Paz. Tranquilita. Ah, aquí está el pan. Aquí está el pan. Ahí está. Y ahí al lado tiene queso. No, tranquilita, sí. No te voy a ayudar. A ver, y el... A ver, te lo hago yo mismo, doctor. No, no, me falta un cuchillo. A ver, aquí hay uno, María Paz, toma. Ya. No tiene filo, así que no te preocupes. Ya, no. ¿Y acá qué hay? Ahí hay panjar. Amorcito, ¿quieres que te ayude? No, no, no. ¿Lo hago yo mejor? No, 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 no. Yo tengo que aprender sola, sola. Cuidado. Ahí. Va abajo. Ya, po, déjame sola. Déjala sola. Ay, se me cayó en el dedo. ¿Viste que pude? Sí. Sí, yo puedo sola. De a poco. Te amo. Ahí. Oh, está mi boca. ¿Dónde? ¿Dónde está mi boca? ¡Aquizao! Yo voy, mamita, ¿qué dice? Ahí está bien. Vengo a buscar a mi hija. Adelante. Listo. Ya desocupé mi escritorio. Mira, Franco, si yo acepté renunciar fue para dejar tranquila a Blanca, pero yo creo que tú sepas que puedes seguir contando conmigo, que puedes pedirme lo que quieras. Tú sabes que yo estoy muy agradecido contigo, ¿no? Franco, yo te amo. Lo sé. Y creo que ya te he demostrado que soy capaz de hacer cualquier cosa por ti. Mira, si tú me lo pides, yo puedo terminar con Pablo. Y tú ya no estás con la María Paz. ¿Por qué? ¿Por qué no nos arriesgamos? ¿Por qué no tratamos de estar juntos? Olivia. Olivia, Nancy fue al departamento. Y me dijo que tú dejaste en su casa la pistola con que le dispararon a María Paz. ¿Es verdad eso? Sí. Contéstame, ¿fuiste a la casa de Nancy, sí o no? Sí. ¿Señorita Thompson? ¿Sí? Va a tener que acompañarnos. ¿Yo? ¿Pero por qué? Por intento de homicidio contra María Paz del Santo. No, 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 no. Sí, yo les expliqué que cuando eso pasó, yo estaba con Pablo y estaba con Franco. También estaban dos los tres juntos, ¿cierto? Franco, por favor, explícale a los que... El arma con que se efectuó el disparo tiene sus huellas dactilares. Está detenida. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.